Hay descontento por parte de trabajadores de Félix B. Maduro tras la reunión en el Ministerio de Trabajo con el Ministro Carles Yareli Sureña nos tiene lo que se dijo. Adelante. Buenas tardes. Efectivamente, el descontento aumenta por parte de los trabajadores del grupo de Félix B. Maduro, quienes por cuarta ocasión acudieron al Ministerio de Trabajo, pero se les comunicó de que aún no hay una respuesta concreta en cuanto a esa licencia que ellos vienen pidiendo desde el primer día para que la compañía pueda seguir operando y que de esta manera se puedan garantizar sus puestos de trabajo. En este caso, el Ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, recibió a los colaboradores y les manifestó de que se mantienen todavía las conversaciones con el Departamento de Tesoro de Estados Unidos para lograr esta licencia. Sin embargo, manifestó de que los colaboradores tienen sus pagos de quincenas garantizados hasta el mes de julio, de que en estos momentos se están haciendo los pagos de aquellos créditos que mantienen los colaboradores con algunos bancos. De igual manera, se está haciendo el pago de los impuestos. Sin embargo, el Ministro dijo que la última decisión le corresponde entonces al Gobierno de Estados Unidos. Escuchemos parte de la explicación que daba a conocer el Ministro Carles. Grupo Félix. Estamos en espera de obtener una licencia. Si se obtiene esa licencia, las empresas del Grupo Félix, es decir, las tiendas del Grupo Félix, van a poder seguir operando con toda normalidad. ¿Qué le hace falta a las tiendas del Grupo Félix en este momento? Sus puntos de crédito. Eso es lo que estamos buscando con la licencia. Tienen una de mercancía en bodegas. Pueden surtir las tiendas durante el mes de junio y durante el mes de julio. Y de igual manera, tienen asegurados los trabajadores del Grupo Félix sus quincenas. Y les reitero que la segunda quincena del mes de mayo fue pagada hoy. La situación igual no es con el Grupo Guisa La Riviera, que es lo que les he estado explicando, que ahí sí hay en este momento trabajadores que se les está cesando su relación laboral dentro de los tres meses y trabajadores que tienen menos de dos años. Así, la situación parece ser más crítica en el Grupo de La Riviera, donde ya hay 140 colaboradores que han sido despedidos y que según el Ministerio de Trabajo se les está logrando que puedan ser incluidos en la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo para ver si lo pueden localizar en algún puesto de trabajo. Sin embargo, los trabajadores han manifestado de que sienten cierto descontento, ya que no han visto esa celeridad por parte del gobierno para garantizarle sus puestos de trabajo. En este caso, ya ya están hablando de algunas medidas, en este caso de una medida cautelar. Los trabajadores ejercitaron, han solicitado una medida cautelar que está en manos ahora del ministro para que la defina. Los trabajadores han aprobado ejecutar esta situación y se hace necesario definitivamente que el presidente de la República, que es en el carácter del manejo de las relaciones exteriores, fomente una reunión con el señor embajador de los Estados Unidos y ver qué va a ocurrir. Nosotros nos interesa que las fuentes de preos existan, que se mantengan, pero definitivamente los trabajadores tienen el interés de que se les aseguren sus prestaciones. Y aquí ha pasado algo interesante, aquí hay un fondo de cesantía. Hay que recordar que los trabajadores que forman parte del grupo de Félix B. Maduro suman unos 1.400 trabajadores y ellos nos manifestaron que ante ese descontento que tienen en estos momentos se van a estar reuniendo el día lunes. De allí entonces para definir algunas acciones a tomar en cuanto a esa poca celeridad que ha tenido el gobierno en este tema y que los mantiene preocupados, ya que ellos nos manifestaron de que el ambiente es crítico en su puesto de trabajo porque no saben cuál será su futuro laboral. Es el informe Iván Guadalupe, regreso con ustedes.